a mi madre guapa saludable a reme hola cariño mira luces 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 por todos lados mira que me siga más bonita la cocina y aquí la mamá el piazo ventanal aquí hay otro que te enseñaré la librería dentro por aquí nos saluda la cocina y la entrada que está la puerta y un baño con su plato de lucha para ellos aquí mi celestina preparando las cosas una habitación para el papá muy buena o para la mamá aquí hay otra mira qué bonita armarios empotrados y aquí el baño que está el papá vale un beso cariño que te quiero adiós papá